Bienvenidos al Museo de los Tastuanes. El día de hoy tenemos nuestra segunda participación de este ciclo de charlas culturales en el marco de Tonalá, 150 años como municipio. La semana pasada tuvimos la participación de la doctora Soraya Mechor Larrera con el tema de la dominación española en Tonalá. También tuvimos la participación del licenciado Cristian Iván Franco Grisuela con el tema de lo rural al urbano, transformaciones urbanas y rurales en el pueblo de Zalatita. El día de hoy continuamos con la presentación del libro Tonalá Jalisco, diálogos desde la tradición, la innovación y la historia. A cargo de los presentadores, la doctora Jessica Marcelli y el doctor Rodolfo Sánchez. Bienvenidos. Antes de iniciar, le paso el teléfono a Cecilia Reynoso para hacer una presentación de nuestros invitados. Muchas gracias y buenas tardes. Vamos a leer su semblanza curricular de manera breve. La doctora Jessica Marcelli es doctora en Historia Medieval con especialización en Arte y Patrimonio por la Universidad de Florencia, Italia. Es profesora de tiempo completo por la Universidad de Guadalajara, adscrita al Departamento de Humanidades y Artes del Jutonalá. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Es miembro del Seminario de Cultura Mexicana y miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, en donde se desempeña como directora de la Academia de Ciencias Sociales. Es líder del Cuerpo Académico Arte, Cultura e Historia, perteneciente al Departamento de Humanidades y Artes. Es integrante de la Red Internacional de Investigación en Arquitectura y Artes Acros y presidente de la Asociación Civil Arte Convergente. Cuenta con diversas publicaciones en el Amico Histórico Artístico y ha trabajado en la formación de catálogos de patrimonio cultural en distintos municipios de Jalisco. Ha organizado diferentes eventos académicos, de los cuales destaca el Seminario de Patrimonio Cultural de Tonalá, el Congreso Internacional de Patrimonio Artístico y Cultural, el Encuentro Internacional de Centros Históricos, entre más de tres decenas de conferencias temáticas en los últimos años. Por su parte, Rodolfo Sánchez Amarrón es diseñador para la comunicación gráfica, maestro en procesos y expresión gráfica en la proyectación arquitectónica, urbana y doctor en ciudad, territorio y sustentabilidad. Actualmente es docente e investigador por la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Guadalajara. Una de sus líneas de investigación está enfocada al patrimonio cultural, incluido el tangible textil de México y Centroamérica, así como el arquitectónico y urbano. Ha participado en diversos artículos, conferencias y talleres en el Center for Latin American Caribbean and Latin Studies de la Universidad de Vanderbilt en Tennessee y la Universidad de San Carlos de Guatemala, entre otros. Actualmente se desempeña como coordinador de la licenciatura en diseño de artesanías en el Centro Universitario de Tonalá. Muchas gracias y bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Primero quiero darle las gracias a los organizadores por invitarme a esta presentación del libro, que además para mí es un honor presentar el libro de la doctora. Hace rato platicaba con la doctora y le decía que ya había más o menos organizado un poquito cómo hacer la presentación de este libro y creo que sería injusto irme directo al libro si no contextualizar un poquito. A la doctora Jessica Marchelli yo la conozco cuando yo llegué al Centro Universitario de Tonalá y más o menos en el tiempo que la conocí ya estaba con ella explorando la hidroeléctrica en Puente Grande. ¿Por qué? Porque me enamoró el proyecto que tenía y creo que digamos que todo lo que hace va permeando a la gente que está alrededor y nos invita y nos inculca el amor que le tiene a las investigaciones que hace. Entonces para mí es un honor, doctora, que desde un principio me haya invitado a participar, a conocer el municipio, a conocer la riqueza cultural y el patrimonio que tiene el mismo. Entonces, dicho esto, tendría que decir que este libro es el resultado de muchos años de investigación, de muchos años de estar impulsando la investigación entre los colegas docentes, no solo de la región, porque tendré que decirlo un poco más adelante, dentro de los contenidos de este libro, hay investigadores que no son necesariamente del municipio y que se han interesado por investigar sobre lo que ocurre en términos de patrimonio en el municipio de Tonalá. Entonces creo que ya ahí vamos avanzando de manera importante en el descubrimiento de todas estas cosas que hacemos en la investigación del municipio de Tonalá. A decir particularmente del libro, cuando me hacen la invitación de hacer esta presentación, yo había leído ya algunos artículos, no había leído el libro completo, pero digamos que mi compromiso con la doctora fue ser lo más fiel a lo que leía para poder hacer esta presentación. Entonces, lo primero que tendría que decir respecto a lo que escribe la misma doctora Marcelli en el prólogo de este libro, es que ese trabajo resultado del esfuerzo, no solamente de ella, sino de todo el equipo que está detrás en ese tipo de investigaciones y que luego nuestros colegas, docentes, investigadores también han aportado su granito de arema. Creo que es importante enfatizar que el municipio durante muchos años se ha tenido en el olvido en muchos aspectos económicos, sociales, culturales y sin lugar a dudas, este tipo de publicaciones también nos deberían de ayudar para dar a conocer la riqueza que tiene el municipio y así incluso usarlo en diferentes ámbitos. El libro está compuesto de 10 escritos, de 10 artículos, que son digamos multidisciplinarios, no solamente hablan de una cosa, pero que tienen el común denominador que es principalmente el patrimonio. En el primer artículo del doctor Díaz Borioli, que habla sobre lo tácito de lo ya establecido, en el cual hace una crítica poscolonial de la patrimonialización de las artes populares en México en un periodo de 1950 a 1998, el doctor Borioli hace un recuento de publicaciones de artes populares que se tuvieron en el país y al final me parece que una de las conclusiones contundentes que tiene el doctor es que hace realmente eso, hace una crítica muy dura a la forma en la que concebimos el patrimonio artesanal a diferencia de cómo se valora en otras latitudes y cómo se percibe por ejemplo la profesión artesanal en nuestro país. Entonces me parece acertado, me parece digamos un escrito duro, pero que habla mucho de la realidad que viven los artesanos también de nuestro doctor. Después, en el segundo artículo que habla del patrimonio cultural y la reivindicación de la innovación con la tradición, el maestro Díaz Soriano y la maestra Gómez Montaño hablan un poquito de cómo es esta interrelación de las artesanías y las nuevas formas de producción, entonces habla en una primer parte de cómo históricamente se ha hecho la producción artesanal y cómo la tecnología siempre ha estado presente en esos procesos artesanales, sin embargo hoy en día tenemos como esta distintiva entre si la tecnología reemplaza lo artesanal o la artesanía digamos funciona como una herramienta más del quehacer artesanal. Entonces hace como este análisis en el cual digamos que la postura es que la tecnología sucederá con, sin o a pesar de, entonces que los artesanos y la producción artesanal también irán como adaptándose a estas nuevas tendencias y también a las nuevas formas de comercialización. En el tercer artículo, que se habla sobre la chirimía, donde el doctor Pelayo, que también he tenido el gusto de participar con él y también nos habla muchísimo de su amor que tiene por la música y bueno, se ve así en sus investigaciones que se hace sobre música, en este caso en particular habla sobre la chirimía, en la cual a partir de digamos de un estudio sobre el instrumento, sus orígenes, sus variaciones y después una parte que se me hace muy interesante que habla con el maestro Moy, que digamos que es una figura muy muy importante en el tema de la chirimía y no solamente en la chirimía, sino en el tema de la fabricación y manufactura de ocarinas, o sea como tal, que alguna vez he tenido el placer de platicar con él y es un artesano que siempre está abierto al diálogo, a enseñarte, a explicarte. Entonces yo pensaría, no lo he platicado con el doctor Pelayo, pero creería que esta entrevista ha sido de lo más divertido, porque así al leerla también uno va entendiendo cómo se va desarrollando la plática en su taller. Entonces, bueno, particularmente tuve yo la oportunidad de escuchar esta ponencia del doctor Pelayo y la verdad es que hace, digamos, hace gala del conocimiento profundo que tiene sobre el tema, entonces vale la pena muchísimo leer el proyecto. El siguiente artículo del libro que habla sobre las iglesias y capillas de Tonalá, Jalisco a principios del siglo XX, desde una perspectiva parroquial, la doctora Soraya Melchor, ¿aquí presente? Sí. Ah, doctora, gracias por acompañarnos. Se me hace muy interesante cómo va siendo todo este recorrido. Me llamó mucho la atención todo el desglose de la información que tiene, que hace, por ejemplo, de la catalogación de pinturas, de esculturas, ¿no? Entonces, y además me llama mucho la atención que hace cómo está recorrido a partir de un personaje ilustre del municipio, que siempre digo mal el nombre, me van a perdonar este desliz, ¿no? Del, perdón, del presbítero Jaime de Anasegasti y Llamas, ¿no? Siempre se me confunde ese apellido, perdónenme. Entonces, me parece interesante cómo a partir de esa documentación va llevando usted la investigación, y le decía cómo todo este levantamiento de, pues, de la información que tienen estos templos, me parece, o sea, me parece, o sea, me maravilló, pues, digámoslo así. ¿Por qué? Porque es una investigación muy profunda sobre el tema también. Entonces, muchas felicidades, doctora. Y bueno, siguiendo con el tema, la siguiente historia es la de la maestra Irma Ramos Salazar, que habla sobre el barro vetus, ¿no? Y cómo habla sobre esta técnica tradicional, habla, me parece interesante esta investigación, porque habla mucho de cómo se gestó la tradición del barro vetus, cómo fueron sus inicios, cómo han ido evolucionando y cómo se han ido transformando. Bueno, hace unas semanas tuve la oportunidad de estar en un taller de barro vetus, y me llamó la atención que, aunque se sigue trabajando, los artesanos cada día empiezan a hacer cosas diferentes también. Es un poquito lo que aborda en esta investigación la maestra, ¿no? O sea, es una técnica que, digamos, que a pesar de todas las circunstancias, se ha mantenido, ¿no? Se ha mantenido y que es interesante, además, porque ha tomado un rumbo diferente de lo que en un principio sucedió con la técnica. Es decir, las nuevas formas de representación, las formas de comercialización, y un apartado interesante que se me hizo es como las necesidades del mercado respecto a la producción del barro. Entonces, creo que bien valdría la pena echarle un ojo a la historia del barro vetus. Y bueno, el siguiente artículo habla de las minas de barro, de la tradición alfarera de Tonalá, patrimonio cultural no renovable, de la maestra Guadalupe Cepeda Martínez, en la cual habla de cómo el municipio de Tonalá, con estos bancos de barro que históricamente han tenido, con la explotación del mismo, se han ido acabando, ¿no? Yo he platicado con artesanos respecto a este tema, y ahora un artesano me decía que ahora están cazando los fraccionadores para ver cómo escarban la tierra para ir por esa tierra que es buena para hacer el barro, ¿no? Entonces, cómo en un principio había todos estos grandes, estas vetas, digamos, de barro, o estos bancos, mejor dicho, cómo se han ido perdiendo, y cómo han tenido que solventar también los artesanos la búsqueda del barro de calidad para poder hacer sus piezas. Entonces, creo que esta investigación nos habla mucho de la realidad que vive en un municipio respecto a su quehacer artesanal, y que digamos también cómo los artesanos se resisten a que esta tradición termine, y cómo han ido encontrando formas diferentes de trabajar sus propios materiales, ¿no? Después, el proyecto, la investigación de Elías Samuel López, que habla sobre el registro fotográfico de alfarería Tonalteca, consideraciones y aportaciones desde una semiótica de la imagen, a partir de la obra Granada Chica de Florentino Quimón, en la cual explica, a partir de la semiótica, pues cuáles son todos esos asegúnes que se tienen para hacer una mejor toma fotográfica, cómo hay que hacer consideraciones para que esa pieza se pueda comercializar, o sea, es decir, el objeto como, o la pieza como objeto comercial, y cuáles son las consideraciones de la imagen que debería tener para venderse mejor, ¿no? O sea, no solamente venderse mejor, sino para tener una mejor exposición comercial. Entonces, el autor habla en este documento de cuáles son todas esas consideraciones de forma, de fondo, de color, de composición, en general de los conceptos semióticos, para poder tener una mejor imagen de la obra artesanal. Y bueno, el siguiente artículo del maestro Tony Velasco Flores, que habla de tres edificios, tres siglos, referencias históricas de escultura y arquitectura en el patrimonio inmueble de Tonalá, pues también hace, que tendría que hacer aquí un pequeño comercial, si me permite, doctora, el maestro Antonio Velasco, la doctora Marcelli, coordinado obviamente por ella, mucho de esta investigación también es el resultado del proyecto que se hizo de la guía arquitectónica de Tonalá, que me gustaría como hacer ese paréntesis para hablar de ello, porque me parece que la guía básica de arquitectura y patrimonio de Tonalá, que se salió adicional el año pasado, hace dos años, es un esfuerzo, me parece notable, por parte de la doctora y por el equipo que participó en él, o que participamos en él, por, digamos, por ir referenciando los elementos arquitectónicos y del patrimonio más importante de Tonalá. Bueno, la doctora Mariana también participó, y fue un esfuerzo de venirnos muchos días en el sol, a caminar, a tomar fotografías, a buscar referencias de muchos lados para encontrar la información precisa y que nos fuera dando, digamos, el contenido y el cuerpo del libro. Vale mucho la pena también darle una geada, tenerlo, usarlo. Creo que yo, digamos, que yo a uno de mis hermanos se lo regalé, vino un día, o sea, con libro en mano y empezó a hacer el recorrido, y digamos que la experiencia que él tuvo respecto a esto es que es una forma diferente de vivir el municipio, de conocerlo, y sobre todo que mucha gente que no es del municipio y que viene a él, siempre venimos como a los mismos lugares, ¿no? a la parte comercial, al tianguis, pero la realidad es que el municipio está lleno de mucha riqueza arquitectónica, patrimonial, que bien valdría la pena que se hiciera la difusión y la divulgación de este tipo de documentos. Entonces, no sé cuál sea la dinámica, pero al menos en un momento sí podemos también echarle una geada para que vean cuáles son los contenidos y, bueno, lo hablaremos un poquito más adelante también. Y, bueno, decía del trabajo del maestro Antonio Velasco Flores, pues, precisamente eso, ¿no? Cómo hace esta recopilación de estos edificios y cómo hace esta catalogación y cómo hace el recuento, digamos, histórico de los mismos, que va llevando como un conocimiento más profundo y que, además, vemos en su investigación cómo estos edificios son mucho más de lo que nuestra vista puede ofrecer. O sea, está lleno de un valor arquitectónico y patrimonial muy grande. El siguiente y, digamos, penúltimo artículo de este libro, que es una mirada al patrimonio cultural de San Martín de las Flores, un pueblo de raíces tonaltecas. El maestro Aldo Armando Fierros Benítez habla de la relación que ha tenido la comunidad de San Martín de las Flores con el municipio de Tonalá, que luego, por una cuestión geopolítica, es un municipio de Tlaquepaque, pero que en tradiciones, en corazón, sigue siendo de Tonalá, ¿no? Entonces, habla el maestro de una mirada como, digamos, también como muy de la localidad, habla de estas relaciones culturales que tiene el municipio, perdón, la comunidad con el municipio de Tonalá. Y al final, el proyecto de la maestra Jessica López Sánchez, que habla de la calidad de vida en la vivienda, de la vivienda como caso de estudio en Tonalá, Jalisco, y lo habla desde una perspectiva, digamos, arquitectónica urbana, en la que explica cuáles son las dinámicas de transformación de la vivienda en el municipio de Tonalá y cómo son, digamos, las relaciones espaciales que existen en estas viviendas en el municipio. Pone como casos de estudio algunas viviendas y algunas dinámicas de las viviendas al exterior, es decir, hacia el urbano. Entonces, digamos que con este último artículo y, digamos, por la naturaleza de este último artículo, creo que puedo corroborar con lo que en un principio, en el prólogo, habla la doctora, ¿no? Cómo esta mirada multidisciplinaria respecto al concepto de patrimonio del municipio de Tonalá, nos da, primero, como una, nos da una entrada para seguir explorando, o sea, nos pone como esos indicios de todo lo, todo lo demás que se puede investigar en el municipio, nos da entrada para, en mi caso particular, para seguir emocionando con detalles que ahora que, digamos, que yo como profesor del Centro Universitario de Tonalá, también vivo el municipio y puedo entender de una mejor manera cuáles son las particularidades del municipio y de la comunidad del municipio también. Y que ese trabajo, digo, al final, esto no se acaba. Eso es solamente el principio de muchos proyectos que se están cocinando, que sé que la doctora ya está como tres pasos adelante, siempre en este tipo de proyectos y que espero que nos siga compartiendo y nos invita a colaborar a este tipo de tratos que, sin lugar a duda, ponen de manifiesto el conocimiento pleno que tiene sobre el patrimonio del municipio y que quisiera decir algo también, y si me lo permite, no sé si sea lo más correcto decirlo, pero que también permita a los habitantes del municipio que ellos mismos interesan por los temas de su propio municipio. ¿Por qué? O sea, es verdad que trabajamos sobre el municipio, pero muchos de esos autores son de fuera. Entonces, creo que el trabajo desde dentro para adentro también será muy importante en futuros proyectos y espero que podamos seguir avanzando en este marco teórico que es el patrimonio del municipio de Conorana. De mi parte sería todo. De libro, perdón, solamente me gustaría agregar, como aviso parroquial, que aquí tenemos los dos libros. No sé si habrá alguna dinámica para regalar alguna. Sí, ahora nada. Y que si no, de todos modos, podamos echarle una ojeada y que estamos abiertos a las preguntas y a los comentarios. Maestra, doctora, felicidades. Muchas gracias por compartirnos. Muchas gracias, doctora. Pues hace diez años, diez años que… ¿Sí se escucha bien? Bueno, antes que nada quisiera agradecer que se hayan tomado el tiempo para estar aquí, para acompañarnos en esta tarde. De esta concentración de charlas, de conferencias muy interesantes desde distintas perspectivas, todos enfocadas en, bueno, reconocer estos 150 años de historia del municipio, aquí gestionadas por la colega Ceci. Muchas gracias. Y bueno, agradecer a todos que están aquí. Un poco, agradezco mucho sus comentarios y únicamente para comentarles. Hace diez años que me integré al Centro Universitario de Tonalá y, bueno, ahí empezó como toda una serie de proyectos, de proyectos muy interesantes, de darme cuenta que los estudiantes, los mismos profesores, docentes investigadores, no conocían el municipio en el que, pues, aloja al Centro Universitario. Empezamos a hacer distintos eventos de índole cultural, que, bueno, es mi área, algunos conciertos, algunas charlas, ya, del siguiente año se cumplen diez años de ello. Y empezar un poco a integrar un proyecto mucho más grande, que en su momento se proponía como un Atlas del Patrimonio Cultural de Tonalá, un proyecto que pretendía incluir toda la parte arquitectónica, la parte natural, lo que llamamos lo biocultural, que incluyera toda la parte de artesanías, de textiles, de cerámica y toda la cuestión de la urbanización y la arquitectura que forma parte de ello. Tuvimos que irnos por partes, lo hemos ido seccionando y un primer ejercicio fue la guía básica de arquitectura que bien comentaba el doctor, que, bueno, para los que viven aquí no lo necesitan, pero quiero que sepan que el día que lo presenté en el Museo Nacional de la Cerámica, la mitad se perdió. El navegador lo llevaba por otro lado, llegaron a otro museo y me hablaban, oye, aquí estamos, no hay nada, y yo, a ver, ese no es. Entonces, ahí fue como reafirmar la necesidad de tener una guía, porque, pues, todos me confesaron que solo llegaban a Tonaltecas, conocían, recorrían el tianguis cultural y basta. Entonces, todos decían que conocían Tonalá, pero nada más la avenida Tonaltecas, después todo el proyecto que han abonado, fantástico, ¿no?, en las siguientes avenidas de guardianes de la regla y demás, pero en su momento era esa parte. Entonces, bueno, quisimos como ver que cada edificio tiene diferentes valores para ser vistos, desde el valor histórico, el valor estético, el artístico, pero también el valor simbólico que le dan todos los pobladores, como en el caso de las cruces de Tonalá, que quizá no sean inmuebles estéticamente muy llamativos o monumentales, pero que tienen un valor y un fervor en toda la población. Entonces, quisimos acomodar esa parte, que incluyera el código QR para que nos mandara un mapa y pudieran recorrer de esa manera las calles. Después seguimos con otra publicación que, bueno, afortunadamente se terminó, que se dedica únicamente a los escenarios intangibles de Tonalá. Fue un segundo libro que trata únicamente de las leyendas, de la música, de la literatura y también fue como otro esfuerzo de ir involucrando a profesores, porque los profesores, no, no, yo tengo mi proyecto en Guadalajara, yo lo tengo, a ver, pues estamos en Cotonalá. Entonces, fue para que se involucraran los mismos profesores, los estudiantes, para hacer sus tesis, pues ponían también temas de Guadalajara y fue también como ir interesarlos, ¿no? Irlos interesando en estos temas, que vieran toda la diversidad tangible, intangible que tiene el municipio y de esa manera, pues poner nuestro grano de arena como una obligación moral como académicos que tenemos con el municipio, de devolverles algo al estar siendo acogidos por este municipio. Entonces, en esta publicación, además de investigadores muy consolidados, reconocidos como la doctora Soraya, como el doctor Borioli, como el doctor Iván Pelayo, aquí también encontramos a egresados de la licenciatura, alguno que era egresado que ahora ya es profesor también ahí en el centro universitario, y es el ejercicio de ver esta mirada del externo, del externo, en mi caso, no soy tonalteca, me interesa y realmente tengo, tengo un interés muy, ¿cómo podría decirlo? No es un interés, es un interés realmente académico y la cuestión del patrimonio, algunos profesores hemos discutido, siempre envuelve cuestiones emocionales, porque son las calles que te remiten olores, te remiten historias de los abuelos, te remiten muchas cosas que te conectan, ahora sí que con el terruño. Y bueno, bajo este interés empezamos también a hacer seminarios, seminarios de patrimonio de Tonalá, el primero estuviste tu Alfredo, cuando se estaba formando la Sociedad Histórica de Tonalá, estuvo el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, estuvo Arte, Arquitectura y Diseño, estuvieron investigadores, es alguien del ITESO también, en fin, fue un evento muy grande que gustó mucho, cuando quisimos hacer la segunda edición, también me parece que resultó bastante, fue mucha gente, fue bastante comentado, el tercero nos agarró la pandemia, que fue esta compilación, quisimos, no sentimos lo mismo hacerlo virtual que hacerlo presencial, entonces al hacerlo virtual se expusieron, se expusieron los trabajos, se hizo una selección de ellos, se mandaron a dictaminar para que otros académicos lo revisaran y de aquí surge esta publicación. Entonces esta publicación tiene detrás todo este seminario que tenía como un primer interés la difusión, la difusión de estos temas, las diferentes perspectivas y que ahora ya lo vemos en un tomo impreso. Los dos esfuerzos están, digamos, como enfocados en despertar ese interés, porque en todas las materias, en las clases que tenemos, por ejemplo, del patrimonio, del patrimonio cultural, se hacen entrevistas, se va a entrevistar a los mismos estudiantes, empieza por el curso y después se amplía, para que vayan a preguntar si conocen la danza de los Tascuales y qué es lo que conocen de ellas y conocen el Cerro de la Reina, que hacen toda una evaluación y los resultados realmente nos entristecen, porque nos damos cuenta que la mayor parte de los estudiantes que están en el centro universitario todavía no conocen. Entonces de ahí la guía, de ahí esto y de aquí esperemos que surjan nuevas tesis, nuevas investigaciones, que es, digamos, el objetivo principal. ¿Por qué nos interesa? Porque el tener, digamos, como un foco académico en el municipio no atenta ninguna cuestión identitaria, al contrario, la academia puede aportar en el sentido de dar directrices para el resguardo y protección de patrimonio, no solamente de arquitectura, sino también de cuestiones intangibles como las artesanías. Se pueden resguardar no únicamente a nivel local, regional o nacional, sino a nivel internacional. Y eso aplica para fondos económicos para ayudar a que no se caigan ciertas estructuras. En el caso de Tolonotlán, por ejemplo, por mencionar, tenemos una hidroeléctrica de arquitectura de eco fabulosa, tenemos una iglesia estupenda en San Gaspar de las Flores, digamos, el puente de Tolonotlán, que necesitan un mantenimiento que es muy costoso. Y si la academia no hace estas propuestas a nivel nacional e internacional, es más complicado atraer estos fondos para restaurar. Entonces nuestro interés es ese, es dar como estos pequeños granos de arena para que los mismos pobladores decidan qué quieren proteger y qué va primero y después qué otra cosa. Entonces, bueno, los invito a conocer la obra. Les vamos a regalar un ejemplar a los asistentes. La guía la podrán encontrar aquí con Alfredo, si es posible, después, bueno, hay que platicar. Pero creo que la podrán encontrar aquí. Realmente un trabajo, realmente no, le batallamos. Fue unos momentos que tuvimos miedo porque traíamos la cámara grande, sobre todo por la zona del rastro, ¿no? Creímos que no íbamos a salir. Pero incluso cuando fuimos a entrevistar a las personas de esa cruz, nos decían que los acababan de asaltar. Sí. Pero bueno, era el amor por completar la guía. Lo logramos. Nos hubiera gustado incluir otros elementos, que por ejemplo la parte biocultural del Cero de la Reina, pero lo dejaremos para una segunda edición o una segunda guía. Es algo que realmente falta. Es representativa y cuestiones, hay unos elementos que se incluyen del Rosario, de San Gaspar, de Cuyula, pero obviamente nos hubiera gustado que fuera mucho más amplia. Sí se centra más en el centro histórico porque consideramos que si esto llega a la parte de turistas extranjeros, pues es una facilidad que tiene llegar a esta zona y llegar a otras zonas quizás sí sea más complicado. Entonces empezamos como por lo más básico, más céntrico y todo lo adelanto al centro histórico. Y pues nada, creo que también por mi parte sería todo. Esto bueno, ahora se los obsequiamos y esto aquí quedaría. Y bueno, que sepan que que hay todo un proyecto dedicado al patrimonio cultural de Tonalá, que está trabajando siempre en el centro universitario de Tonalá. Ahí se encuentra el doctor, se encuentra su servidora, está la maestra Mariana, están otros profesores que hacemos como un frente amplio para ir motivando a estas investigaciones. Así que bueno, muchas gracias de nuevo por su presencia. No sé si alguien quiere comentar algo. Buenas tardes, mi nombre es Arturo Alonso. Me interesó el programa, me lo pasaron porque yo realmente soy una persona que me gusta mucho el arte, la cultura y aparte me gusta mucho caminar. Sobre la guía me interesó porque de alguna manera se va a ser presuncioso, pero yo soy barranqueño, me gusta, he conocido toda la barranca, desde Zapopan hasta Tonalá, todo eso. Y me he inculcado más por las zonas arqueológicas que lo indica y he encontrado cosas y al final de cuentas yo también me gusta difundir. Tengo en mis redes sociales, lo utilizo para hacer una crónica, me baso en otros autores, les doy su crédito, su credibilidad de lo que les corresponde. Y me gusta ser un difusor porque al final de cuentas es patrimonio, es cultura de nuestros orígenes, de nuestros antepasados, de nuestros abuelos. Yo vengo de, bueno, no soy originaria de San Martín, pero nací en Guadalajara y tengo un amor por Tonalá porque mi abuela es de San Gaspar y todo desde pequeños íbamos a San Gaspar, todas las fiestas y conozco todo el Rancho de la Cruz, Coyula, lo que es la acá, Puente Grande, La Punta, toda la parte de Tonalá y me van a entrar unas caminatas muy, muy grandes. Pues a lo que quiero llevar es que realmente es un interés para mí venir aquí, que aporten, aportar algo que no sabía, que desconocía y eso me ayuda muchísimo a yo comentarle a mis amigos, a los que van conmigo, es una, soy como un difusor y me gustaría pues, o sea, realmente es un proyecto muy bonito y Tonalá para mí es como algo que lo llevo también en mi corazón porque es, también soy, mis orígenes son de, en Tala, Jalisco, de un pueblo que se llama Huizculco y también tienen muchas zonas de interés que realmente no, pues no están como realmente interesadas pues, pero realmente uno busca difundir esa proyección a las personas para que pueda prevalecer. Muchas gracias por tu comentario, pues hay que unir esfuerzos, yo siempre he dicho que el patrimonio nos une, así que es una idea. Las partes arqueológicas las tuvimos que supremar para esta edición porque, bueno, tuvimos pláticas con la dirección de Lina y por el momento debemos de esperar a que haya ciertas legislaciones previas para poder darlas a la luz porque como va, digamos, a nombre en este caso del ayuntamiento sí tenemos que esperar ciertos lineamientos, que se entiende la cuestión de la protección, de la misma protección si lo sacamos así, porque aquí manejamos las coordenadas GP con GPS y todo para entender exactamente dónde tenemos las ubicaciones, entonces en ese sentido no, pero ya esperamos que se pueda solucionar para la segunda o la segunda edición, que queremos incluir también toda la parte del Cerro de la Reina, que es importantísimo, y toda la parte también de la, de la, de la otra parte que nos faltó de los… ¿De los monos? Ajá, de la otra parte de la edición de Lina. Sí, las siete cascadas también hay una zona arqueológica y la, y la que destruyeron ahí en Coyula, la de Don Selva Suré. Sí, esa, esa, ahí también estuvimos ahí un poco gestionando con el Lina y todo, pero bueno, fue, que es, es parte del interés, conforme se va ampliando la masa urbana, una, el problema que aquí mencionaba el doctor de la escasez de yacimientos de arcilla, que tuvimos un conversatorio con, con, con artesanos sobre este tema y, y bueno, todos llorábamos porque realmente ellos con lágrimas nos decían, ¿no? Que fueron, los sacaron a machetazos, que ya no tenían, bueno, estos, estos recursos y, y, y además tenemos también la problemática de, de la ampliación del urbano y con ello la parte de los, de los basureros. Y también muchas de estas, de estas zonas que, que ahora se construyen, son habitadas por personas de Guadalajara quizá, que, que viven aquí, que duermen aquí, pero están todo el día en Guadalajara, van a trabajar ahí, ¿no? Por eso el tráfico de las siete de la mañana siempre para esa dirección. Entonces ya hay una pérdida de identidad también, ellos ya no conocen su centro histórico ni las tradiciones porque están cada vez más desapegados, se está creando una especie de zona de periferia en donde, por eso este tipo de, de trabajos es, tratamos que se difundan para que no se olvide porque si se va perdiendo la identidad de cada lugar, pues perdemos todo. Sí, de hecho las zonas arqueológicas, yo las difundo, pero no digo la ubicación por la misma, por el respeto al lugar y para mí son lugares muy, muy sagrados y mucha gente, pues sí, por curioso y no mala onda, me dicen dónde están, pero realmente no les doy la ubicación, solamente personas que son muy allegadas o que tienen un interés personal o un interés así. Y se conocen, se conocen entre sí, los mexicanos. Como un núcleo de amigos, sí. Ya, como ya difundir así como ya públicamente es lo que no se puede, pero bueno, siempre está, está. Sí, eso es lo que trato y pues por eso yo trato de mantenerme así como en un perfil bajo y, y me gusta estar difundiendo pues lo cultural y lo artístico y a veces, ya no he ido, pero voy a las pibitas y ahí hay yacimientos de barro, pero pues es barro negro para juntarse nada más. ¿Me permite la palabra? Yo creo que Tonalá es otra clase de, no es cualquier pueblo, creen, creen, cualquiera de ustedes, creen que sea más importante en Huachimantones que Tonalá, si es que saben contesto, nomás dígame usted una cosa, ¿qué hay de, 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 del, de la cosa artística de mis abuelos, mis abuelos eran de aquí de Tonalá, se llamaba Silvestre Melchor, mi abuelo, no más dígame que dónde enterraban a los tlatuanes, acaso las reinas, estas viejas encueradas que tienen ahí, esta, dónde vivía, dónde está la casa donde vivía, yo no creo que haber vivido abajo de un aguacate, de un guamuchil o no, o si viviría así, siendo la reina, cuando ellos dominaban desde San Felipe Torres Mochas hasta Mazatlán, Sinaloa, parte de... Sí, sí, coincidimos, yo creo que Tonalá es, tiene una importancia histórica, un valor cultural... ¿Por qué, por qué razón no hay historiadores que se basen en la historia del pueblo, no de los españoles, o no? Sí, es lo que se está intentando con las investigaciones, pero falta mucho. Los españoles no fueron conquistadores, confunden las palabras, los españoles fueron invasores, asesinos, ladrones. Entonces, nomás imagínate, las hermanas Teresianas eran dueñas desde donde está el Club Guadalajara, y yo tengo las escrituras de aquel tiempo de 1642, tengo las escrituras, y las escrituras de un notario de Zapopan, que las escrituras del notario Zapopan las hicieron en 1107, en el 2007, no, 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 en el 2000... Una disculpa por interrumpirlo, pero a las 7 se van los que nos graban, entonces seguimos platicando. Si no hay otra pregunta, comentario respecto al libro. Bueno, yo nada más quisiera comentar y aportar referente al trabajo de la doctora Jessica Marchelli, que bueno, reconozco mucho esta enorme contribución que hace para poder rescatar y para poder difundir el patrimonio cultural de Tonalá, ya que es un patrimonio, como se ha venido comentando, no solamente en este texto, sino en el anterior, es un patrimonio pocas veces visto, pocas veces reconocido, y creo que a través de estos textos ponemos a Tonalá en la palestra, sobre su enorme riqueza patrimonial, sobre su enorme riqueza histórica, porque primero que Guadalajara, pues fue Tonalá, Tonalá la madre de Guadalajara, y bueno, pues decía que no es de Tonalá, pero yo tengo una idea, que es de Tonalá quien nacemos en Tonalá, es de Tonalá quien trabaja en Tonalá, y es de Tonalá quien quiere mucho a Tonalá, entonces yo sé que usted quiere mucho a Tonalá, y pues es Tonalteca, y pues nada, reconocer el gran aporte que realiza para la cultura y el gran acervo de Tonalá. Gracias. Muchas gracias. Si alguien nos dio por allí otra mano. Bueno, a mi me interesaron los dos libros, pero ahorita como que quisiera tener de la guía, porque yo no soy de aquí, entonces es muy cierto lo que mencionan, que las personas que no son de aquí, no salen de los mismos lugares, e incluso personas me han comentado como que no, pues en Tonalá no hay nada, pero es ahí donde como que le dan como que más valor a como que ya ciudades más grandes, porque como que ya tienen más, no sé, como que cines, en tus comerciales, y se va olvidando como que de los patrimonios, como que de la historia del lugar, y creo que eso es bastante bueno, y para las personas que no somos de aquí, pues es un gran panorama que nos puede, pues ayudar y servir, y bueno, pues conocer un poquito más a fondo de aquí del lugar, y que es eso, es muy buena eso, muchas felicidades. Y bueno, si no hay más, agradecer de nuevo cuenta a la doctora y al doctor Zamarrón por haber venido a presentarlo, y gracias también a ustedes por acompañarnos, los esperamos. El martes tenemos otra presentación de un libro, será en el claustro de la parroquia, Arrincando sus pechas del presbítero Manuel Gutiérrez. Y bueno, la doctora nos trajo un pequeño trago, al final, si nos pueden esperar un momentito, para seguir dialogando. Muchas gracias.